Cuarto. Cuarto bloque, vengan de a uno. No, quiero escuchar al Diego, quiero escuchar al Diego. Fede, Reina es un boludo. Hay mucho del Diego, hay mucho del Diego, porque habló hoy a la tarde en TESA Sport, ahí en lo de Recondo, y le pegó a todo el mundo, ¿no? Pegó en orden, ¿eh? A ver. Vamos primero con Dani Alves. A ver. Hasta Dani Alves opinó 31 años después, que incluso tus hijas salieron a defenderte de lo que fue aquel gol, entonces nos debatimos un poco si eso tiene que ver con la picardía o con una... Daniel, ya, Daniel, Daniel es un boludo. Yo me he pensado, Daniel es un boludo, porque tiró 28 centros y le acertó a 4, ¿eh? Eh, 4 era Cafú, 4, 4 era Maicon. ¿Sí? Sí, Daniel, pobre, sí. Exacto. La verdad que no... El Dalma me contaba ayer Martín, que le había respondido... Una carta muy correcta. La Dalma no se contaba nada. Pero una carta muy correcta, Dani. Como tiene que ser, como es Dalma. Este chabón habla... Porque está en un lugar de la cancha donde no se juega al fútbol, se toca la pelota. Hablar de Alves, la verdad, en esta misión, si seguimos hablando de Alves... No, no. Me voy, porque la verdad que... Bueno, se la re mandó a guardar. Tremendo, ¿no? Se la re mandó a guardar. ¿A quién, che? Daniel. No lo conozco, no sé quién es. No sé dónde juega, no lo juro. Aparte, está en un lugar de la cancha donde no se juega al fútbol. O sea, ninguno da toda la defensa. La tribuna. Claro. El fútbol se juega a mitad de cancha para adelante, dice el Diego. Bueno, ¿el segundo en lista? Sí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, no sé. Isabela. Pelé. Isabela. Sampaoli. Sampaoli, exactamente. Lo escucho. Y lo puso en duda. Lo puso en duda. No, pará. Sampaoli, mirá que le tiró la pelota y te la devuelve con la mano. Epa. No te creas que fue un gran jugador. Un gran forrero. Que fue un pensante. Muy bien. Porque mirá que al Sevilla últimamente lo dejó en la puerta del cemeterio. No. Fue el 39. Fue el 39, chavarita. El 184. Tremendo, boludo. Todo, todo. Che, qué bien. Te devuelve con la mano la pelota, ¿no? Eso ya a un punto... La gente que no es del fútbol... Sigue tirando frases igual, ¿eh? Tal fue. Sigue tirando frases. Qué grande, qué grande. A Icardi también le pegó, pero el de Icardi no viene al caso. A Icardi dijo que... Ponelo ahora al de Icardi. No, no tengo. A Icardi lo guardió porque, claro, lo sacaron al Kun, lo defendió al Kun. Lo sacaron al Kun y lo ponen a Icardi. Pero no estaba todo mal con el Kun. ¿Sabés qué dijo? Lo sacan al Kun para enojarme a mí, dijo. No, no. Está muy mal. Está muy mal el Diego. Posta. Bueno. Riquelme y Tevez. Tevez en la semana salió a decir que Román, bueno, se fue de boca. ¿Cómo se fue de boca? Sí, sí, sí. Él se fue de boca. Bueno. A China por un equipo de mierda. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Abandonó. Él abandonó. Abandonó. Pero el Diego lo defiende a Tevez. ¿Qué preferidos? ¿Carlitos? ¿O siempre fue dentro de tus preferidos? Siempre fue mi preferido. A mí no me cabe la menor duda que si hay un jugador del Pueblos. Otro no. Otro pechofríos no. ¿Qué fue lo último? ¿Qué dijo lo último? Otro pechofríos no. No. Escuchalo de vuelta. Escuchalo de vuelta. Del final. Del final. O dámelo todo. A mí no me cabe la menor duda que si hay un jugador del Pueblos. Otro pechofríos no. Otro pechofríos no. Qué feo. Muy bien, boludo. Muy bien. El Diego no puede salir a la calle sin boxearse una vez por cuadra. Guardé a todo el mundo. Igual no estoy de acuerdo con el Diego en esto. No, yo tampoco. ¿Qué? El jugador del Pueblos. Salgo de Formosa después en redes de todo el país no lo quiero. Amigo de Mauricio aparte. Un goleo. Pero se estaba diciendo que le llamaron para hacer campaña igual también. Y bueno, se prestó. Campaña. Se prestó. El alquiler del independiente. Opa. El alquiler del rojo. San Paoli también se juntó con Magri en la semana. Ah, sí. Lo tuvo que matar. Fija. Sí. Lo bufó con todo. ¿Sabes qué? Nos llevamos. Deber mal. No clasificamos un día. Ni a la embajada de Rusia. Así que escuchá cómo le pega a San Paoli y a Verón. A ver. Estoy muy enojado con San Paoli porque a mí... Sí, no, no, no. Estoy muy enojado. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba mirando la Copa de Ibi y estaba metido dentro de la plantita de tenis. Y yo salgo porque para hablar con él y me perdí casi 20 minutos hablando con él y hablando de proyectos y hablando de un montón de cosas. Y después cuando salió de lo de Argentina le hace la lista a Verón. No. Otro más que no puede hacer una lista. Supermercado. Mejor que Verón haga la lista de Inglaterra y no de Argentina. Uy, devolvé la Malvinas. Tremendo. Tremendo, boludo. Aparte se enojó porque se perdió el partido. Estaba viendo la Copa de Ibi. Me estás jodiendo. Lo llamó San Paoli y todo y se perdió el partido. Tremendo. Te das cuenta, típico de San Paoli, ¿no? Tal cual. Qué bien, qué bien que le pegó, ¿eh? Che, qué bien que nos hace que el Diego declare. Me gusta el Diego así. La mitad del programa. Hacía poco, hacía poco. Hacía mucho. Hacía mucho no estaba tan picante. Que no estaba tan picante. Porque estaba borracho también. Estaba borracho. El otro día debatíamos si el Diego está muy... Si volvió. Sí. Si volvió a tomar o si está sedado. No, está puesto de pastilla. Es cabio, me dicen afuera, ¿eh? Es un cóctel, sí. No, bueno, con los audios, con la mina esta que vea el salido. ¿Cuál es tu frase favorita de los audios del Diego? De estos audios a la chica en cuestión. Me dicen antorcha. Pelo con pelo. Pelo con pelo es mi favorito. Me haría una ramera de pelo con pelo. Lo tengo acá en el celu. Es mejor. Lo tenemos, Marian, si... No, ya te lo mando, ¿eh? Ya te lo mando. No, lo tiene, además, lo tiene clasificado. Sí, sí, en la carpeta de audios del Diego, ¿no? Que toda persona de bien tiene que tener en su celular una carpeta de audios de Maradona. ¿Cufaro mandó alguna vez audios de ese estilo, digamos, pasado de whisky y pastillas? Sí, definitivamente. Totalmente jugado. Sí, definitivamente. Ojalá que no estén, ¿no? Eso sabe. Diciendo así, pelo con pelo. Pelo con pelo, además, ¿no? Por amor. Espero. Hasta que arranque. Que a vos te pase lo mismo, me decís. Y me diste una salida. Impresionante. Ahora que te estoy conociendo... Puedes más, boludo. Veo. Veo. Lo que vi siempre. Ah, cocaína. Lo que te dije en la cara. No sé si te acordás. Ya lo apagaste, ¿no? Ya no lo seguís, lo adelantás. La mujer olvida cosas y vos sos una mujer. La mujer olvida cosas y vos sos una mujer. Vos sos una hembra. ¡No! Se mejoró el de Diego, ese de los que salieron, chabón. Re borracho. ¿Sos una hembra? ¿Cuánto haces? ¿Cuánto haces que no le decís a una mina? Vos sos una hembra. Vos sos una hembra. Vos sos una hembra. ¿Vos? En pleno Barcito, ¿no? No, en primera salida, ¿no? Imaginate primera salida, Barcito. ¡Qué hembra sos, eh! No, no. Pero ni siquiera te fuiste a agarrar nada. No, no, nada, nada. ¡Qué hembra sos! Es el momento de la noche en que no das más de escabio y agarrás el celo y no... Pero ni llegás a doblar el codo para dártelo... Para acercártelo a la boca. Alguien se lo estaba teniendo, ¿no? Sí, claramente. Alguien muy mala leche. Y decirle a Macri... ¿Eh? Que me haga lo que me haga. Voy a ser cristinista hasta los huevos.